En Miami continúa el juicio en contra de dos modelos venezolanas, Bridget Dayana Gómez y Carolina del Carmen Roldán, quienes fueron denunciadas por el hijo de Juan Gabriel Iván Aguilera de extorsión. Según el expediente del caso, ambas solicitaron a Iván 50 mil dólares a cambio de no facilitar a una cadena televisiva hispana una serie de fotografías comprometedoras de él y de su cuñado Robert Hackman, con cuatro mujeres en Las Vegas. La tarde de ayer, tras el segundo día de audiencias, captamos a Bridget Dayana y así reaccionó. Cuéntanos de ese audio que publicaron, el que estás hablando con Carolina y tu amiga para venderle un video. No puedo dar declaraciones sobre eso, como les digo no puedo hablar, mi abogada les puede decir más o menos lo que pasó y explicarles. Sobre el supuesto consumo de marihuana de Iván Aguilera, tema con el que Bridget y Carolina lo chantajearían, dijo. ¿Qué es lo que pasó con el tema de la marihuana que no se acabó de decir? No, no, sobre eso no se ha dicho nada, no, no. Es irrelevante, no. ¿Cómo sientes que va todo? ¿Va bien a tu favor? ¿Cómo te sientes? Yo estoy bien. ¿Sientes que ha habido algunas irregularidades? En el caso, digamos que como que se están parcializando un poco hacia el otro lado. ¿Cómo lo ves tú? Ustedes pudieron verlo. Celeste Higgins, abogada de Bridget, habló de lo sucedido en la audiencia y de que su cliente se ha reservado su derecho a declarar. Hoy estamos en el mismo del juicio, hay presentación de pruebas y luego las preguntas que se le tienen que hacer. Mire, yo no puedo hablar realmente sobre ni las pruebas, ni el caso, ni lo que yo pienso que vaya a ser la decisión. La decisión, esa decisión viene de parte del jurado, yo no puedo comentar sobre ese punto. Yo no sé si va a declarar, esa es una decisión de ella, ella tiene el derecho absoluto de mantener su silencio. Si ella decide mantener su silencio, al jurado se le tiene que explicar que no pueden utilizar su silencio como prueba de culpabilidad. Si ella decide testificar, ella tiene los mismos derechos que cualquier otro testigo de explicar su proceso. La abogada aseguró que la otra modelo involucrada, Carolina del Carmen Roldán, aún no ha sido sentenciada y que su declaración de culpabilidad no involucra a Bridget. La coacusada todavía no ha sido sentenciada, ella sí se declaró culpable, admitió que ella era culpable, lo cual no quiere decir nada sobre Bridget. En este momento no sé exactamente cuál es la sentencia que le toca a ella porque esa no es mi cliente. Y aseguró que el testimonio de Simona Hackman, la esposa de Iván Aguilera, rendido la semana pasada, no ha sido desestimado. El testimonio de Simona ya es parte del juicio, ya se ha incorporado como prueba dentro del juicio. Ella testificó frente al jurado, ya queda incorporado su testimonio como prueba del juicio. ¡Gracias! ¡Gracias!